Con este experimento vamos a medir el coeficiente de presión estática, que es el que relaciona qué tan presionadas están las superficies, o sea la fuerza normal, con cuál es la fuerza mínima que necesitamos hacer para que empiece a deslizarse. Lo que tenemos acá entonces es un bloquecito que tiene diferentes superficies, vamos a colocarlo por esta superficie que es de cuerina contra la madera y aquí vamos a tener un plato en el que vamos a colocar peso a peso hasta que eso se deslice, vamos a ir colocando peso, con esta cucharita vamos a ir agregando a línea hasta que se empiece a deslizar. Ahora entonces, si medimos, si pesamos acá, por ejemplo 5.96 gramos, entonces podemos calcular cuál fue la fuerza que se necesitó hacer para que se deslizara y si pesamos este bloquecito entonces podemos calcular la normal. Ahora repetimos el experimento colocando una masa mayor acá y echando, colocando más peces y después agregando a línea hasta que se vuelva a deslizar y volvemos a tomar datos. Y nos volvemos a pesar, 186.7 gramos por ejemplo, cuando la fuerza normal es de 293.4 gramos fuerza. Entonces, si graficamos la fuerza límite para que se alcance a deslizar contra la fuerza normal, vamos a tener una recta. La pendiente de esa recta es el coeficiente de fricción estático. Ahora, con el coeficiente de fricción estático que midieron, calculen si en esta situación este sistema de dos masas con polea se desliza o no se desliza. Entonces, con estos dos valores de la masa y con un ángulo de 30 grados, ¿se desliza o no se desliza? Vemos que sí. Ahora, con esa masa pequeña y un ángulo de 45 grados, calculen si se desliza o no se desliza. 1, 2, 3. 1, 3. 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 5. 2, 3. 7.